Bueno, pues podemos hacerlo, por ejemplo, con cualquier figura, con una cuña, con... Vamos a coger, por ejemplo, el caso de una cuña, escribimos cuña, Enter, y marcamos dos puntos opuestos de la base. Pues cojo este punto, cojo ese, y le doy una altura. Como veis, es un prisma triangular. Vale, tenemos ya una cuña. Solo con la orden cuya. Y ahora lo cortamos, para variarlo un poco, co, que es cortar, Enter. Designe objetos, me va preguntando todo, con lo cual no tengo que recordar nada, Enter. Y en cada cosa le voy dando Enter. Aquí abajo me da varias opciones de cortar, por el plano X, Y, Z, etc. Bueno, pues yo cojo tres puntos. Y como ya viene por defecto, le doy a Enter. Entonces dice, precise primer punto en el plano. O sea que voy a cortar la pieza, por ejemplo, por este punto, por ejemplo, por este punto y por este. Y ahora me pregunta, mantener el lado deseado del plano, quiero quedarme con la parte de abajo, con la de arriba o con las dos. Ambos. Por defecto viene ambos, pues le doy a Enter. Eso quiere decir que ya tengo aquí los dos trozos. No puedo desplazar D, es desplaza, Enter. Puedo coger el de abajo y lo traigo aquí. Fijaros que tengo la pieza y el corte. Con lo cual, otro tema geométrico que nos va a calcular siempre los cortes, que a veces es difícil de hacer y es un tema geométrico interesante. Si quiero verlo en 3D en movimiento, 3DO, que era 3D órbita, y lo puedo ver bajo varios puntos de vista. Bueno, tengo la pieza cortada y voy a hacer el desarrollo de esto. Evidentemente, pues podría hacer el prisma entero y luego hacer este trozo, pero bueno, es mejor hacerlo por partes. Y como este objeto es sólido, completo, voy a borrar esto, suprimir, pincho en el suprimo, lo copio, CP es copia, pincho en el objeto, para tener el objeto sólido original ahí. Y entonces ahora, DP, era descomponer, DP, Enter. Pincho en este, Enter. Y ahora ya, si os fijáis, al seleccionar me marca las caras. Aquí nos marca todo el objeto. O sea, descomponer lo que hace es coger las caras independientes. Con lo cual, puedo desplazar las caras de Enter, pincho esta cara y la desplazo, por ejemplo. Pincho esta cara, desplazar, y la desplazo hacia aquí. Y así con todas. Bueno, por último, ya he desplazado y ahora quiero hacer la orden de gira 3D. Voy a desplazar también esta de aquí. Bueno, y voy a quitar esto que no lo voy a utilizar, así no me ocupa espacio. Entonces, quiero ahora pasarlas todas al plano, que es descomponer una figura. Voy a alinear esto con esta cara, nada más que eso, para ponerlo en el suelo. Entonces, alinear, yo le digo, esto alinear, este primer punto hacia aquí. Este segundo punto va a venir hacia aquí. Y, por ejemplo, un punto de aquí cercano, pues va a venir hacia aquí. Vale, ya lo alineo. Lo desplazo de Enter y ya tengo la primera cara girada. Este punto va a venir, por ejemplo, aquí. A ver, lo girem. Lo desplazé mal, desplaza. Me acerco con la ruedecilla. Este punto va a venir a parar aquí. Vale, tengo ya esa cara hecha. Estas dos basta con girarlas 90 grados, ¿no? Pues ya está. Gira 3D. Otra orden. Pincho aquí. Entonces, dos puntos. Pues este como eje de revolución y ángulo de rotación 90. Vale. La verdad que viene hacia el otro lado, ¿no? Bueno, aquí, Enter. Pincho aquí. Y ahí tengo la simétrica. Vale. Borrar objetos originales, no. Borro este. Y ahora desplazo este de Enter. Bueno, parece algo lioso, pero bueno, si os fijáis con unas pocas órdenes vamos haciendo todo. Ya tengo dos caras. Esta la giro 90. Gira 3D. Esto pincho en el objeto. Enter. Vale. Enter. Gira 3D. Pincho en el objeto. Enter. Dos puntos. Pues, o si quiero el eje de rotación es el X. Enter. Y punto del eje X este. Y ángulo 90. Vale. Ya tengo otra cara. Desplazar. Y traigo esta cara aquí. Esta cara lo mismo. La desplazo de... Oh, perdón. La desplazo alineo. Ali. Enter. Pincho en la cara. Este objeto, este punto final lo traigo aquí, por ejemplo. Este lo traigo aquí. Y por último traigo, por ejemplo, este final aquí, a uno del medio. Bueno, ya tengo esa cara. Ya solo me queda una. Desplazar. D. Enter. Y coloco ahí la figura. Bueno, por último esta, la alineo. Entonces, pincho este objeto, Enter. Este punto viene a parar aquí. Este punto viene a parar aquí. Y como para este no tengo referencia, voy a coger, por ejemplo, este punto. Con lo cual ya está bien colocado, pero ahora hago el simétrico. Digo sí, es simetría, pincho en el objeto este, Enter, y marco dos puntos para la simetría. Vale. ¿Puedo dar objetos originales? Este. A ver. Este de aquí. Ahora sí. Bueno, ya tengo ahí la figura desarrollada, ¿no? Bueno, pues esa sería la técnica. Vale. Por eso.